Los hechos se dieron en Los Chiles, en Pérez Celedón, este miércoles. La negativa de detenerse de un conductor en motocicleta propició el atropello del oficial de tránsito Wagner Araya. El oficial tuvo que ser trasladado al hospital Escalante Pradilla debido a la lesión que presentaba en una de sus piernas. El compañero se encontraba realizando funciones propias de su cargo. En el momento estaban ahí por el sector de Los Chiles, en un operativo, y procedieron a hacerle señal de parada a un motociclista, el cual en lugar de parar más bien aceleró la motocicleta, atropellando al compañero y posteriormente dándose a la fuga. Al momento de los hechos, el oficial se encontraba realizando su trabajo. Él de momento tiene un problema en un tobillo, está recibiendo atención médica, estamos a la espera de la información correspondiente. En la policía de tránsito lamentaron que los conductores tomen este tipo de decisiones, que ponen en peligro la integridad de las personas. El problema es el irrespeto, el irrespeto de algunos conductores hacia la autoridad. Últimamente sí han venido en aumento esa situación. El conductor de la motocicleta no pudo ser localizado. El oficial se recupera tras este accidente.